Nos enfocamos en el sufrimiento presente Pero no disfrutamos la gloria que promete ese sufrimiento La gente no ha pensado, la gente no ha valorado Que al que Dios tiene intención de usar los procesa Ojo, según te hablo de proceso, te hablo de un proceso responsable Que viene de Dios La pregunta sería entonces porque me hablas de proceso Porque el peor antifaz de la iglesia es llamarle proceso una consecuencia Aquí es donde se ponen los nenes crudos Una cosa es consecuencia y otra cosa es proceso La consecuencia soy yo quien me metí y tengo que tener los pantalones para salir Pero el proceso yo no busqué estar ahí Pero Dios en su autoridad me saca de ella en gloria Y yo vengo a hablarle a dos o tres Me dijeron que aquí en Los Ángeles, California Está la iglesia más poderosa Que entiende que los procesos que vienen de Dios Siempre son alimentados por lágrimas No de dolor sino de felicidad por lo que viene Y yo vengo a decirle a dos o tres aquí Dios te va a cambiar el propósito de tu lloro Dios te va a cambiar el propósito de tus lágrimas Porque el diablo te mira y te dice Él se está llorando de sufrimiento Y Dios te está diciendo papi no Es que la generación de los hijos Saben que el proceso se siembra con lágrimas Pero de alegría por lo que viene